Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Entraba a las discotecas sin tenerle edad Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay sentidos Porque estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba La envidia no nos derriba, papi, porque estamos arriba, estamos arriba, estamos Estamos arriba, seguiré matando la liga hasta que papá Dios decide Y todas estas putas se quieren tres para arriba, ey Tres para arriba Eso saben ya